La Sociedad Argentina de Gastroenterología en su última publicación con diferentes datos recalcó que no hay un paciente estreñido igual a otro, cada caso es en particular y como siempre lo recordamos Anita en Bienestar, ante cualquier síntoma diferente o complicación consultar a un médico de cabecera para poder sacarse cualquier tipo de duda. No hay que tener vergüenza, los médicos están ahí para poder ayudarnos en cualquier problema, ¿verdad? Y otra cosa que extraemos de esa publicación es el papel importante de los alimentos y también de los hábitos. Y hablando de alimentos, ¿por qué no vamos a ver un jugo especial para esta ocasión, te parece? Entonces vamos y presentamos a Mayra en este segmento especial, Jugos Curativos. Amigos, nos encontramos una vez más en nuestro segmento de Jugos Curativos. Como decía Anita y Nacho, estaban charlando este problema que si bien puede resultar a veces un poco incómodo pero es más común de lo que parece. Así que si es tu caso y está costando un poquitito mover los intestinos o ir bien de cuerpo entonces toma nota de la receta que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Tres alimentos nada más. Es muy sencilla de preparar y en el día de hoy utilizamos licuador en vez de juguera, ¿sí? Porque los alimentos los necesitamos bien enteros y con su fibra también. En primer lugar, la naranja, ¿bien? Vamos a utilizar bastante naranja que nos ayuda mucho. Por otro lado tenemos ciruelas, ¿bien? Si pueden conseguir las frescas, mucho mejor. Si no es época del año para conseguir ciruelas, entonces podemos utilizar las que están desecadas. Pero para eso vamos a dejarlas toda la noche remojando, ¿sí? O por lo menos unas 6 o 8 horas en agua. ¿Ven la diferencia? Acá yo ya las tengo remojadas y un poquitito picadas para que sean más nutritivas y nos ayuden mejor. Y por último tenemos semillitas de lino, ¿bien? Tres alimentos que por excelencia son muy amigos y muy beneficiosos de los intestinos. Así que vamos a llevar todo esto a la licuadora. Por acá tengo las naranjas ya cortaditas. No el jugo, sino enteras para poder aprovechar mejor la fibra también. Unas dos o tres naranjas más o menos para preparar una porción bien grande. Un poquitito de agua para que se vayan a licuar bien, ¿sí? Llevamos entonces las ciruelas hidratadas y cortaditas. Con unas dos ciruelas ya vamos a andar bien, ¿sí? Ahí está. Y finalmente agregamos una cucharada abundante de semillitas de lino. ¿Bien? No hace falta que estén trituradas porque la licuadora se va a encargar de eso. Entonces vamos a procesar todo esto. Si quieren pueden prepararlo con un poquito menos de agua y después lo pueden combinar en un desayuno, por ejemplo, con avena. Si no, lo hacen más líquido como lo dejé yo. ¿Bien? Y entonces se lo toman. Especialmente es recomendado esto tomarlo a la mañana. Y si está bien frío, mucho mejor. Le agregan unos hielitos o pueden sacar las naranjas de la heladera. Bien, receta fácil pero muy nutritiva. Espero que la disfruten, que se animen a probarla. Y nos vemos en un próximo segmento de Jugos Curativos. Muchísimas gracias, Mayra, por este jugo. Y utilizó ciruela, un alimento especial para estas ocasiones de estreñimiento. Pero voy a dar la bienvenida a Natalia, que también tiene otros alimentos especiales para esta patología, ¿verdad? Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás, Natalia? Bueno, un tema que al principio parecía como medio raro. Pero incómodo de presentar, pero bueno, ¿no? Estreñimiento, constipación. Bueno, lo que pasa es que es muy frecuente. Prácticamente todos en algún momento hemos sufrido de constipación. Así que está bueno tocarlo. Bueno, les traigo dos remedios. En realidad uno es propiamente un remedio porque tiene efecto laxante y el otro es para acompañarlo. Mencionaron varias veces que la alimentación juega un papel fundamental. Es importantísimo aumentar la cantidad de fibra que consumimos. Con muchas frutas, con muchas verduras, cereales y semillas. Por eso es que trajimos un remedio con semillas. Y especialmente las semillas de lino que tienen sustancias que son laxantes. Así que vamos a ayudarnos con eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos ponerlas en remojo por lo menos unas ocho horas. Entre seis y ocho horas. Entonces, la noche anterior o a la mañana temprano cuando nos levantamos, colocamos las semillitas en remojo. Más o menos dos cucharadas de semillas, bien llenitas, en medio vaso de agua. Ajá. Y al otro día lo guardamos en la heladera. Porque es importante también el frío. El frío ayuda muchísimo al tránsito intestinal. Así que es otra forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener cuando lo saquemos de la heladera? Algo parecido a esto. Fíjense que está bastante gelatinoso. ¿Vieron? Bueno, es un musílago, que eso tiene mucho efecto laxante. Entonces, ¿qué hacemos? No lo tomamos. Hay que tomarlo. Exactamente. Hay que tomarlo. ¿Las semillas también, Natalia? Todo. Así como está, lo tomamos. Exactamente. Eso sí va aliente, pero... Miren, el sabor... Yo siempre les digo, este es amargo, aquel no está tan bueno, tengan cuidado un poquito. Este no tiene sabor. Es muy neutro. Así que lo tomamos como un remedio, un jarabe y listo. Ahora, siempre que aumentamos la fibra, es importantísimo aumentar la cantidad de líquido que tomamos. Porque si no, el efecto va a ser el contrario. Mirá vos. Exacto, porque la fibra en el intestino se hincha y si no hay suficiente líquido, queda ahí. Interesante ese gato, ¿no? Ese no está verdad, no sabía. Por eso es que el segundo remedio es un agua saborizada. Ya hicimos alguna en algún programa y hoy vamos a hacer una con kiwis, con frutillas y con menta. Buenísimo. Así que, Nacho, yo te voy a pedir que vos me pongas la menta. Dale. Y yo voy poniendo las frutas. ¿La recorto así un poquito? Dale, sí, cortalas un poquito las hojas, así larga más sabor. Perfecto. Muy bien. La cantidad que quieras. Le ponemos todo ya que estamos. Eso depende de lo que quieran ustedes. Perfecto. Ponemos kiwi, ponemos las frutillas. Frutillas, muy bueno. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con agua bien fría lo guardamos en la heladera, lo maceramos por una media hora y después simplemente lo tomamos. Sí, sí, sí. Y podemos tomar todo, no solamente el agua, sino también la fruta. Muy bueno, la verdad. Entonces le dejamos tiempo y todo lo tomamos. Buenísimo. Hay algunos alimentos, lo último que te cuento Nacho, que tienen el efecto contrario. Sí, que no van a ayudarnos con las fibras, sino que nos van a constipar más todavía. Como por ejemplo la zanahoria cocida. Mirá vos. Exacto. El membrillo, el pan blanco, las pastas. Entonces si sufren de constipación, traten de evitar estos alimentos. Buenísimo. Los datos importantes a tener. Sencillos. Sencillos para realizar en casa y bueno, aprovechar este tema. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno. Natalia, me encantó esa agua saborizada. Igual que la agua cítrica que nos presentó Mayra, esta agua saborizada con frutilla. Bueno, eso usamos frutilla porque queríamos usar frutilla, pero pueden usar, por ejemplo, ananá, que también es muy rico. Manzana, la fruta que ustedes quieran. Ah, bueno, bueno. Qué genia. Gracias, Natalia. Gracias. Y si ustedes quieren volver a anotar estos remedios naturales, lo pueden hacer. Ingresen a las páginas que aparecen en Benestar. Nos vamos a un corte, pero ya retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!